Para las que tienen cerca un Mercadona y saben lo cómodo que es tener productos de todo tipo en el supermercado Hoy me he parado en el sector del maquillaje y he dicho voy a probarlos, voy a probar qué tal es la calidad, qué tal son los pigmentos y he decidido hacer este vídeo con productos de Mercadona, a ver qué tal son He comprado máscara de pestañas, he comprado un lápiz de labios, he comprado un labial, un corrector de ojeras y una paleta de sombra de ojos y con esto voy a hacer un maquillaje y probar ciertos productos Pues vamos allá, lo primero que voy a usar es el corrector de ojeras, tenían tres tonos y creo que este es el más oscuro y tiene un aplicador muy pequeñito, o sea que facilita mucho donde te lo pones Voy a usar directamente el aplicador del corrector, me lo pongo un poquito ahí y al final, y aquí lo mismo, en las zonas que veo que tengo más oscuras Hoy me lo voy a extender con la yema de los dedos Dándome golpes Y por toda la ojera Y en el otro ojo, pues igual Creo que me he puesto más cantidad en este que en el otro Claramente sí Es un corrector que tiene mucha luz Aun cogiendo el color, creo que era el más oscuro Tiene un tono claro que te da enseguida Da mucha luminosidad a la ojera Y eso está bien, es bastante cubriente Y aún así creo que me he puesto más en un ojo que en el otro Voy a insistir un poco en este Para igualar un poco el tono De textura está muy bien O sea, es muy suavito Y la verdad es que está bien No tengo ninguna queja Me parece un corrector muy suave Con mucha luz Y bastante cubriente Y ahora lo que voy a estrenar son las sombras de ojos Esta paleta Que me ha dicho la persona que me ha atendido Que es la única que tenían Y es una paleta, la verdad es que es bastante cómoda Tiene nueve colores Y un espejo Y la verdad es que está muy bien He probado y te cabe en el bolso O sea que es bastante cómoda Pues voy a empezar Creo que voy a usar Los tonos marrones Voy a empezar por el tono de transición Un tono base para el párpado móvil Cargo el pincel de punta Porque me lo voy a aplicar de punta Y empiezo A aplicarme por todo el párpado móvil Tiene buen pigmento Ya se ve que tiene Ya me está poniendo un poquito De color en el párpado Lo está cubriendo Y está poniendo un primer tono clarito Ahora voy a usar No sé Creo que está puesto para usarlos Yo creo que en colores Estos tres juntos Estos tres Y luego el negro Voy a hacer una prueba de color A ver que tal es el marrón Y tiene bastante pigmento Tiene bastante Voy a coger el rojo Y tiene bastante también Y ahora lo que tengo que ver Es difuminado Con la brocha A ver A ver que tal Si mantiene el color Y este sería el negro Cogido poca cantidad Y este sería el negro Estos son los colores más oscuros Que tiene la paleta Y ahora lo que voy a coger Es el marrón Me hago una línea recta Con el ojo abierto Para marcar Donde quiero la sombra Con el ojo abierto Señalo con la brocha Y así sé donde quiero la sombra Y ahora puedo cerrar el ojo Y ya difuminar Mantengo arriba Y voy bajando Voy a coger otra brocha Cuando le doy con la brocha Se difumina bien Mantiene Mantiene lo que es el pigmento Y no está No está mal Me voy a poner un poquito más De marrón Lo que sé Al final del ojo Me lo pongo Me lo pongo con una brocha plana Y ahora con una brocha difuminadora Pues Haciendo círculos concéntricos Voy difuminando No me salgo De esta Línea de aquí Y este es el color marrón Es un color bonito Es un marrón intenso Es un marrón chocolate Bastante intenso Pero Está muy bien de pigmento Difumina bien Y lo veo Lo veo bien Ahora me voy a pintar El otro ojo Con la brocha plana Pongo El color Donde quiero Donde quiero Luego difuminar Y Con la brocha Redonda Y círculos concéntricos Voy difuminando Todo el color Voy a coger Otra vez El color Que me puse De base Y me lo voy a poner Debajo De la ceja Como es un color Muy natural Me va a dar Un poquito De apertura Del ojo Pero Sin darme color O brillo Nada Es un color Muy natural Y muy mate Voy un poquito De celo En el dedo Y me quito Algunos Trozos De pigmento Marrón Que me han caído Y así Es la forma Más limpia Y es la forma De no llevarme El corrector De ojeras Ahora voy a ponerme Voy a empezar A ponerme Un poco De brillo Voy a usar Este Que está aquí Y me lo voy a poner Con el dedo Me lo pongo El centro Uy Que bonito Lo poco Que he cogido Y enseguida Me lo ha Que bonito Me encanta Creo que me he ido Un poquito Hacia arriba Y he manchado Lo que es El Donde me había puesto El marrón Con el mismo pincel Con el que he estado Difuminando el marrón Lo cojo Y me doy un repaso Ahí Para Por si acaso Me he puesto Demasiado brillo Y ahora Me doy En el otro ojo Lo que es En el centro Y hacia el lagrimal No tapo La sombra marrón Del centro Al lagrimal Y a golpecitos Para que se mantenga Me encanta Es un color Muy bonito Muy bonito No es demasiado Festivo No es demasiado Llamativo Es un color Muy bonito Este Me encanta Me gusta mucho Y ahora Me voy a poner Así para Para estrenarlo Me voy a poner Este Me he puesto Este Primero me he puesto Que este es más clarito Pero me voy a poner El de al lado Que es un dorado Bastante intenso Y a ver Que tal queda Me lo pongo En En el centro Para probar Ay que bonito También Me encanta Este tiene Unos brillos dorados Que bonito Muy bonito La diferencia De Con este ojo Que me he puesto El dorado Y en este Solo uno Sin ponérmelo Hay diferencia Sube más A lo mejor Poniendo más cantidad Pues serviría Como un maquillaje De noche Voy a ponerme El otro ojo Es bien bonito Es un color dorado Me encanta La verdad Y ahora Lo que voy a hacer Ya que estamos Con brillos Voy a coger Otra vez El clarito Y lo voy a poner En el lagrimal Ideal Ideal Muy bonito Me encanta Y en el lagrimal Y en el lagrimal Que no me he puesto Antes Voy a ponerme El de la base Para limpiar Un poco Podría ponerme Un poquitín De marrón Solo Solo en la parte Estéreo No Y conecto Así En el lagrimal Ya me he puesto El brillo Pues no le hace falta Y ahora En el otro ojo Si veo Que me he puesto Mucho marrón Pues insisto Con el color Clarito Muy bonita La sombra La verdad Es que sí Son bonitas Bueno Pues ya Me he maquillado Con estos cuatro tonos Nada más Los otros Los voy a dejar Para otro maquillaje Voy a repasarme Un poquitín Con el corrector De ojeras Y Lo siguiente Que voy a probar Va a ser La máscara De pestañas Me compré Dos Me compré Una en negro Y otra en marrón Y Esta Da Mucho volumen Y esto Lo que es Es un color marrón Entonces Como me he pintado La sombra marrón Creo que voy A usar esta El pincel Es muy finito O sea que es muy preciso A mí me gusta Porque esto Separa muy bien Las pestañas Y no te las deja Apelmazadas Este tipo de cepillo La verdad Es que me encanta Sobre todo Para las pestañas De abajo Y así no te manchas Y la verdad Es que se maquilla Muy bien Con este tipo De pincel En este ojo Lo quería probar Y me he puesto La máscara De pestañas Sin rizarme Sin hacer Sin usar el rizador Primero Quería probar A ver si realmente Levanta las pestañas O no Y veo que sí Si me la doy Desde la base Hacia arriba Realmente Levanta las pestañas Y ahora En este ojo Lo voy a probar Poniéndome primero El rizador Me rizo primero Las pestañas Y en este ojo Voy a usar La máscara negra Que da mucho volumen El cepillo es El mismo Es un cepillo Muy pequeñito Muy estrecho Voy a ver Si hay diferencia Entre la máscara Marrón Y esta que es negra Que dice Que da mucho volumen La verdad es que no veo Excesiva Diferencia Entre las dos Las dos Dan volumen Las dos Me han levantado Las pestañas Y las dos Y las dos Dan un color Oscuro Las dos Me han parecido Dos máscaras Realmente buenas Estas Las tengo que recomendar Y ahora me quedaría La barra de labios La barra de labios Que me he comprado Es esta Del color Del tono 6 Pero he visto Que es un color Muy clarito Para mi Para mi tono De piel Yo ya tengo Los labios Un poco Tintados Y este tipo De barra La verdad es que No me da mucho color Lo voy a probar Bueno Me está sorprendiendo La verdad Sí que me está dando Un color Bien bonito La verdad Que es bien bonito El color Es un color Clarito Pero Sí Me gusta También lo que he comprado Es un perfilador De labios Pero he cogido Un tono más oscuro Que la barra Porque he pensado Si la barra Es demasiado clara Le puedo poner El lápiz oscuro Y enseguida Sube el tono Así que Voy a intentar A ver que tal queda Aunque me he dado Primero La barra de labios Antes que el lápiz Pues también Lo puedo perfilar Después Al ser El pincel Un tono Un poco más subido Que la barra Pues automáticamente Como que lo oscurece No sé si se ve La diferencia Entre el labio De arriba Con el de abajo El de abajo No tiene lápiz Y el de arriba Así Enseguida Da como otro aspecto No me lo marco mucho Porque no quiero Que se me vea Muy oscuro El labio Y no me lo marco mucho Pero Creo que Ha quedado bonito Puedo ponerme otra vez Un poquito De barra Encima De lápiz Y es un color La verdad Que es un color bonito Queda todo En tonos marrones Lo podría dejar así O me podría poner Un brillo Me voy a poner El brillo De Maybelline Que también Los venden En Mercadona Es un brillo Sin color Que solo da brillo Que solo da brillo Además estos de Maybelline Me encantan Porque lo que dan Como tiene ácido Y alurónico Pues enseguida Aparece el labio Mucho más Grueso Y da más volumen Al labio Este es Este es el número uno Que es Solo brillo No tiene color Y con estos labios Y con estos labios Yo creo que ha quedado Muy bien Pues me ha gustado Todo La verdad Me han gustado Las sombras Me ha gustado Me ha gustado El labial Me ha gustado El corrector De ojeras Todos los productos Me han gustado Lo único Que me ha dado Un poco De cosa Era el labial Porque lo he visto Muy claro Para mi tono De piel Pero luego Mezclándolo Con un lápiz Más oscuro Y luego el brillo La verdad Es que Me ha encantado Me gusta mucho Y me ha encantado La máscara De pestañas Ese pincel finito Me encanta Es muy preciso No apelmaza La verdad Es que Me ha sorprendido Todo Me ha gustado Todo No puedo decir A nada Que no me haya gustado Los otros colores De la paleta Ya los probaré Otro día Espero que os haya gustado Este vídeo Y me contéis Si vosotros usáis Productos de Mercadona Y que usáis Igual me podéis Recomendar Algún otro Producto más ¡Gracias!